Mira la amiga que va a llegar una nueva, por el hospital, venga. Bueno niñas, ha llegado un honor integrante al salón, ¿su nombre es? Bueno, querés, bienvenida al salón. Viene, o por favor, guarde el salón. Viene, o por favor, guarde el salón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, si me dice. Un minuto aquí. Bueno, a ver, ¿qué se entiende con que haya derecho a mí? ¿Cómo tiene que ver? No, 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 si le hace que su pova, ya ahí con su suerte. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver joven. Yo no entiendo, siéntate aquí, yo no entiendo por qué tienen que agregir aún más y antes de ese pecho, porque sean lejos, miren, cuando uno llega por primera vez, uno tiene que estar recibido a través, y aquí porque yo creo que está maltratado, y eso que tiene, es negra, es negra, miren, el color, el color enriquece la que ponga a nuestro país, porque no tiene que agregir de esa manera, yo tampoco, ya que es el racismo, el racismo lo que hace es negar a la persona, todos los humanos tienen derechos, sin importar color, raza, distinción, política, la cultura nos acorde a tal y cual como somos, por lo tanto, debemos aceptar la actual, la distinción de raza, a ver qué tiene que decir, ¿Qué tiene que decir? Vamos a hablar, ¿Qué tiene que decir? Vamos a hablar con sus compañeros y cuentas, a ver, muchachos, que se va a hablar, 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 por favor, silencio, miren, el hecho de que ella se ha recordado, uno quiere decir que ustedes como a los que ellos, ustedes tienen que aprender a conocer, la conocencia interior que ella tiene, ella tiene que mostrar el sí, que es su forma de ser, ustedes no pueden, por dentro de barreras, simplemente, ellos no son legales, no son legales, no son legales, aprenden a conocer la liberación y después se va a hablar, a ver, perfecto. A ver, alterar a la siguiente, ¿no tienen que aprender a tener los niños? En mi caso todos son un gasto y una mierda de bebidas. En mi caso también. El dolor no puede ser un motivo para que haya una buena libertad de una persona, está raígola con un derecho. Como estudiantes, debemos aprender a reconocer el valor de la persona sin distintas distinciones, que es una buena libertad de la sociedad, en la cultura no es así que tiene como sea, además, porque lo ven en un país libre, se vive con una variedad de grasas. Entonces, ahora vamos a tener que aprender, qué es la tarea que viene para hoy. Valentina Ajá, y no me puedes hablar De siempre No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer No, no está cremosa Puedo decirles que está pasando Ustedes Por lo que ustedes Vienen como desmotivados Puente y termina Vamos a ver la clase Vamos a ir a esa Vamos a mirar ahora Puente y termina Vamos a hablar de ustedes A ver Como pueden ver Ustedes Ver como desmotivados Como apagados Que viene apagado Que está pasando En sus jugares que no se pongan en mi casa ¿qué es muy pedos? ¿hay nada? nada, o sea, no tiene un problema ¿por qué no hace tareas? ¿por qué no da cohetra? ¿y qué hacen ustedes en la playa de chichiales? ¿y qué hacen ustedes en la playa de chichiales? ¿y qué hacen ustedes en la playa de chichiales? ¿y qué hacen ustedes en la playa de chichiales? ¿y qué hacen ustedes en la playa de chichiales? ¿y qué hacen ustedes en la playa de chichiales? a ver, asesina ¿tú sabes con quién chichiales que te dan playas de chichiales? a todos los que necesitan ¿y entonces? ¿para qué? sí ah, te vas a poner a experimentar a través de la playa de chichiales ¿tú no sabes qué felipe está ahí? cuando tú chichas las redes sociales y las actas tú sabemos porque ya no o no, pero esto que pasa con el ser, y tu sabes que hiena o que nebongo, que loco anda detrás de esas cosas que te mandan en la solicitud. A ver, es que la medicina se trata como de un paradigma. ¿Y por qué no podemos ir dentro del salón interactando con ellos? Ustedes siempre ganan una cosa y ya no conocen el diablo en ti. Ustedes nunca han sido de buscar afuera, conocer afuera, pero ¿ustedes realmente saben quiénes son estos amigos en Facebook? A mí. Sí. Ajá, o sea que ustedes ven lo que bien que es, quién tiene los más me gusta, quién tiene la cantidad de amigos, pero realmente, a ver, al ser amado, ¿ustedes se conocen como que hay aquí en el plan de salón? ¿Hm? Comparten en el salón de clase y no se conocen, ¿no? Es que no lleguen a ser ni siquiera compañeros, porque al hablar de compañeros dice compartir. Ustedes no comparten nada. 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 Ajá, pero ¿qué es? La diferencia sea el motivo que nos una. Ahora, por espacio, mi vida, es muy grande, ¿no? Voy a darle un espacio en el que se toma muy clara aquí. ¡Suscríbete! No comparten nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca! Mis patas nos van a hacer Nos vamos a dibujar una ballena O sea, como ya nos cortamos, nos toca dibujarnos una ballena O en las piernas o en los pies Pero con los pies Porque ya nosotros estamos cortando Y vamos a descargar la rumbra ¡Neglita! 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 ¡Neglita para acá! Yo sé que tú tienes un huevo Y te voy a contar lo que te va a relajar Mira Esto consiste en un huevo Nos mandan retos diarios Para que te relajes Te mandas chévere Mira El primero de esto es corta Esto te relaja ¿Sabes? Pa' que entra el huevo O sea, para que te muevas lecitas en el pie ¿Va gente? ¡Neglita! ¡Vamos! ¡Neglita! ¡Córtate! ¡Córtate! No lo hagas por favor Eso no lleva nada bueno Dices que haciendo eso Te vas a sentir mejor Pero no lo vas a aumentarte un pie Con esa cicatriz No lo hagas Al menos eso no te lleva nada Y es que ¿Cuánto te crees? Que todos tus problemas no van a llegar ¿Para que la excelencia? ¿Para que la excelencia? ¿Para que la excelencia? Me parece que tiene... Yo he pensado muy bien lo que... Gracias. 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 Gracias.